Ya les he contado que tengo una lista de reproducción de música de prueba que utilizo para justamente hacer mis pruebas internas. Entonces, con un tema sé cómo es que pegan los bajos y qué tan rápidos son. Con otro me doy cuenta de si tiene velocidad justo en esta partecita en donde se hace un paso de bajos a medios bajos. Y con eso me doy cuenta de tal cosa y así con cada uno de los otros temas. Bueno, usualmente cuando pruebo algunos auriculares pongo esa lista y empiezo a hacer otra cosa como por ejemplo escribir las especificaciones técnicas que después les leo sobre el mismo producto. O empiezo a probar la batería de un teléfono o cualquier otra cosa de los 10 millones de productos que tenemos que probar todo el tiempo acá en Suprapixel. Igual, o sea, no me quejo. Es mucho trabajo pero es un lujo. Bueno, no siempre sucede que al colocarme unos auriculares y poner esta lista de reproducción. No me pueda concentrar en lo otro que voy a hacer en simultáneo porque mi cabeza está constantemente volviendo acá. Y eso mismo me pasó con esto. Los Moondrop Blessing 3. ¿Por qué les digo esto? No es por desmerecer a otros productos porque le doy la misma importancia al resto. Lo que pasa es que acá estaba todo el tiempo diciendo Che, para esto suena bien, esto es distinto, está bueno. No, ¿sabés qué? ¿Qué está? Ah, quedate escuchando la música, después haces el otro. Es más, justo estos los empecé a probar un día que me acosté y me los puse un rato antes de dormir como para empezar a ver qué onda el confort y demás y me terminé quedando como una hora y media escuchando cualquier cosa. Así que con este preámbulo arrancamos el video. Vamos con la intro. Desde ya muchas gracias a Moondrop por habernos enviado esta unidad para su análisis. El link que necesitan a los Blessing 3 va a estar abajo en la descripción. Muy importante aclarar que, lamentablemente, no he probado los Blessing originales ni los Blessing 2 junto a lo que, si no me equivoco, es una versión modificada por Creenacle llamada Dusk. Así que, sí, esta es mi primera experiencia con la línea Blessing de Moondrop. Estos auriculares cuestan 320 dólares estadounidenses y traen dos drivers dinámicos y cuatro de armadura balanceada. A modo de recordatorio, los drivers dinámicos son, digamos, los tradicionales, o sea, los redonditos que vieron toda la vida en forma de parlantes grandotes, pero bueno, acá miniaturizados. Los de armadura balanceada son un prismita metálico que adentro tienen como si fuera un palito que puede vibrar muy rápido y con mucha precisión. Y es por eso que se los utilizan generalmente para las frecuencias medias y las altas, como es el caso de estos. Acá los drivers son de 10 milímetros y los llaman Hot Dusk, con tres letras D. Hot Dusk en español es Sistema de Unidad de Controladores Dinámicos Duales Opuestos Horizontalmente. O sea, tienen un driver acá y otro acá, y los dos tiran para el mismo lado. Como están colocados en una configuración isobárica, o sea que la presión se mantiene constante, logran el doble de presión sonora con la mitad de la excursión y concentra el campo magnético en la brecha magnética entre los dos drivers. Que es un concepto más o menos como el de los drivers magnéticos planares, que consisten en una plaquita súper recontrafinita y un par de imanes que controlan de una forma u otra el flujo magnético. Con todo esto lo que está buscando Moondrop es tener un sistema mucho más eficiente y preciso. Los de armadura balanceada son dos para medios y dos para altos. La impedancia es de 14,8 ohms a un kilohertz. El cuerpo es de resina de grado médico impreso en 3D. Vienen con una placa frontal de acero inoxidable pulido a mano. El conector del cable removible es de dos pines de 0,78 milímetros. Según Moondrop, mejora en dos veces respecto a los parámetros acústicos logrados con los Blessing 2. Y en la caja vienen los auriculares, el cable con punta de 3,5 milímetros, el adaptador para el avión, puntas de silicón a tamaño S, M y L, y el estuche con cierre. Sobre esto último, el estuche me parece que es acorde al segmento del producto y es bastante espacioso, así que no es de esos los que tenemos que andar enrollando a la perfección el cablecito para que justo entre ahí. No, más o menos que lo enrollamos, lo ponemos ahí adentro, cerramos y ya está. Y lo bueno es que nos permite llevar los accesorios, como incluso las otras puntas, en el bolsillito que está acá arriba, dejando espacio para los auriculares. Entonces, los Blessing. Como les dije, el cable es removible de dos pines. Y como pueden ver, el cuerpo hecho en resina es totalmente transparente y nos deja ver todo lo que está dentro, lo cual me parece fabuloso. Esto está hecho en colaboración con una empresa llamada Hey Gears. Una de las grandes ventajas de usar resina impresa en 3D para estos productos es que se logran desarrollos muy, muy cómodos, que se adaptan muy bien a la gran mayoría de las orejas. Estos proveen un sello, en general, bastante bueno. Si bien no es un diseño completamente cerrado porque tienen una pequeña abertura que lo pueden encontrar acá, la verdad es que con respecto al aislamiento andan bastante bien y los podemos tener colocados por varias horas sin problemas. Como mucho, alguna que otra persona le puede llegar a molestar esto, el diámetro de la boquilla, que no es tan pequeño, pero es como si fuera apenitas más grande que el promedio. Eso sí, el faceplate es acero pulido. Así que sepan que después de que lo sacan de la caja y le quitan el plastiquito que convenientemente Mundro pone en esta parte, y bueno, va a empezar a llenarse de pequeñas rayitas por todos lados. Pero a pesar de todo, debo decir que por el precio, estos son auriculares bien trabajados y muy lindos. Lo que sí me parece raro es que hayan colocado punta súper estándar y no las propias que, por ejemplo, vienen en los Chu, que salen como más de 10 veces menos lo que cuestan los Blessing 3. Pero bueno, así es como se ven colocados, sí, llaman un poquito la atención porque entre esta parte de acero pulido y que el cable es súper brillante, se ve. Si lo meten por la ropa de última, ahí ya se ve mucho menos. Lo bueno es que el cable es de muy buena calidad. No solamente tiene una buena caída, sino que en general me parece muy atractivo y está bien terminado. La cincha del split también está bien ejecutada. Fíjense que cuesta sacarla y llevarla para otro lado, así que no es de esas que quedan flotando ahí y se van moviendo solas. Hay que tirar con muchas ganas de acá para que esto vaya bajando. Así que sí, hay que moverlo a mano. Lo que sí me parece raro es que Moondrop continúe utilizando únicamente puntas de 3,5 milímetros y no haya al menos un accesorio para poder convertirlo a 4,4, por ejemplo. Si bien ellos venden cables con punta de 4,4 milímetros, lo hacen por separado. El guardacables acá es extraño porque no es súper flexible, pero parece que hace bien su trabajo. Igual es un cable grueso, trenzado, difícilmente se rompa en esta parte. Bueno, bueno, sí, ya sé, me vienen escuchando hablar acerca de todo esto y ¿qué pasa con lo que dije en la intro? El sonido, que es lo que vienen a escuchar ustedes. La particularidad más llamativa de los Blessing es la sensación de espacialidad que ofrecen para prácticamente cualquier tipo de grabación. En algunos casos hay auriculares que dan un sonido muy íntimo y que se siente como si estuviera saliendo del centro de nuestra cabeza. Bueno, esto es todo lo contrario, es súper abierto. Obviamente no es lo mismo que escuchar música en vivo sin amplificar o, por qué no, con parlantes de alta fidelidad en una serla tratada, pero nos dan una sensación de una atmósfera bastante amplia. Ni siquiera es como de esferita que está por acá. Y al mismo tiempo, algo que está muy bien hecho acá y que si los prueban, les aseguro que lo van a disfrutar un montón, es que podemos saber con mucha facilidad si hay un sonido que está saliendo de acá. No del centro o de la izquierda, sino de 35 grados a la izquierda y lo mismo para el otro lado. Entonces, si están escuchando un solo de batería, bueno, van a poder saber cuándo se golpea cada uno de los cuerpos por separado, si es que están bien grabados. Lo mismo si escuchan óperas, orquestas, música en vivo. Si están bien grabados, una vez más, van a poder identificar la posición de cada instrumento con mucha facilidad. Los Blessing 3 ofrecen un sonido que podríamos llamarlo como transparente y bien aireado en las frecuencias medias altas y altas. O sea, toda esta parte no se siente comprimida, aplastada, sino que puede justamente respirar bien. Pero para mí lo mejor pasa en las frecuencias medias, que es lo que usualmente Moondrop hace muy bien, porque suelen afinar bastante bien sus productos a un precio más que acorde. Eso quiere decir que instrumentos que jueguen en esta parte del espectro audible y o voces, van a estar muy bien resueltas en los Blessing 3. Las frecuencias bajas tienden más hacia lo real. Si escuchamos, por ejemplo, música en vivo, donde generalmente las frecuencias bajas no tienen esa sensación súper recontra, mega definida, que podemos escuchar de algo que está completamente sintetizado electrónicamente, como grabado en un estudio pequeño. Bueno, acá es como que si se escapó un poco porque se grabó de lejos en un estadio, bueno, acá también lo van a escuchar así. Ahora, eso no significa que no tengan fuerza cuando necesitan tenerla. Ponen 2049 de Hans Zimmer y es una trompada a los oídos. Pero si son base heads y esperan bajos muy potenciados por encima de cualquier otra cosa de forma totalmente antinatural, acá eso no va a estar. Aún así, creo que un poquitito más de color acá les hubiera venido bien, pero apenas. Además, está muy bien logrado el paso entre los drivers dinámicos y los dos pares de los de armadura balanceada, porque no hay pozos súper evidentes. Obviamente, no es todo perfecto, ahora voy a llegar a eso, pero no es como que, ah, no, pará, cuando pasa este golpe bajo y de repente cae una voz, hay una cosa que, ¿y qué pasa acá en el medio? O sea, ¿se fue o está más lejos? No, no, no hay cosas que suenen mucho más cerca o mucho más lejos de uno con estos auriculares. La deficiencia más evidente que encontré es cuando la música se complejiza un poco y de repente hay muchos instrumentos increyendo justo a punto de explotar o cuando ya explotó y está todo ahí junto. Bueno, puede ser que haya un poco de barro entre las frecuencias medias bajas y las bajas. Y de vez en cuando, desafortunadamente, también se puede llevar alguna parte de la voz, especialmente aquellas que están en registros más bajos, obviamente. Por lo tanto, los Blessing 3 pueden ir con todo. El tema es si para ustedes esto es ideal, porque si justamente quieren probar algo hi-fi que dé una sensación de espacialidad importante en un segmento de precios como este, y bueno, listo, bárbaro. Ahora, si quieren música recontra mega íntima para todos los casos, porque esto les va a convertir prácticamente cualquier álbum, cualquier tema, en algo más abierto, y bueno, ya busquen otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que no es que los Blessing 3 son únicamente para lo-fi, hip-hop y metal o rock progresivo. Y después tal vez no tanto para lo otro. En realidad, si me pongo exquisito, puedo empezar a definirles si son un poco más recomendables para estos géneros y tal vez no tanto para estos otros. Sucede que el tema de la espacialidad es tanto más importante y más evidente que lo otro, que ya es más una cuestión de preferencia personal y de lo que quieren escuchar. Ahora, si esto no está dentro de lo que estaban buscando, si fuera mi dinero pondría un poquito más y me llevaría los FH7S de FIO, que ya saben que analizamos hace muy poco y me fascinaron. Más que nada porque la firma es un poco distinta, me gustan mucho más los bajos de los FH7S, pero los medios acá son más que interesantes y todo el tema de la espacialidad definitivamente no es algo que se descarta fácilmente. Creo que la gente de Mundrop hizo realmente un buen trabajo, así que hasta acá nuestro análisis sobre los Blessing 3. Los leo abajo como siempre, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.